Buenas noches amigos y amigas de este extraño planeta o lo que sea. Hoy día es 2 de febrero del año 2022 y voy a compartir con ustedes algo que mencioné ayer que quería compartirles como introducción a un tema más profundo. Y he titulado a este video Examinar, Pensar, Discernir. Ejemplo, he hablado por ejemplo que desde Persia llegaron esos 3 magis al nacimiento de este hombre que fundó la cultura occidental. Y que después otros entes se disfrazaron de este hombre y tergivenzaron su mensaje. Desde Persia venía la luz, desde la Persia de Zoroastro. Pero es como un poco como pensar en Machu Picchu. Las construcciones de Machu Picchu o las pirámides de Egipto o las pirámides de México. ¿Tienen algo que ver con los actuales habitantes de esa zona? ¿Tienen que ver con la cultura de esta gente? La cultura persa, si bien fue una cultura de oro en una época, después se fue degenerando también. Y tenemos esos persas desagradables que se enfrentaron a Leonidas y los 300. Lo mismo pasa con todo pueblo e institución. Si ustedes leen por ahí de casualidad de que hubo alguna vez algún pueblo de Dios, ¿existe en el presente? ¿Cumple los mismos estándares que el pasado? Lo que quiero decir es que nada ni nadie nos va a detener en nuestro proceso de ser seres humanos, de pensar, de usar nuestra cabeza. No importa el origen. Importan los frutos de las personas o de los pueblos. Voy a leer algo que da paso a otras luces en la historia de la humanidad. Simplemente voy a leer un fragmento de algo y después les voy a decir de quién estoy hablando. Esto está basado en la Persia Antigua, donde aún quedaban esta gente seguidora de Aura Mazda, del dios de la luz. Donde estaban los famosos maguis. Los cuatro magos subían a paso lento los senderos que conducían a la cumbre de la montaña de la luz. Llegaban desde los cuatro puntos cardinales, trayendo cada uno una alforja con las maderas perfumadas destinadas al rito del fuego. Los persas tenían como símbolo de la divinidad al fuego, porque el fuego siempre asciende, va hacia arriba. El mago de la aurora llevaba un manto de seda rosa con matices de azul y calzaba sandalias de piel de ciervo. El mago del crepúsculo llevaba una sobrevesta carmesí jaspeada de oro y de los hombros le colgaba una larga estola de viso recamada con idénticos colores. El mago del mediodía vestía una túnica de púrpura adamascada con espigas de oro y calzaba unas babuchas. Babuchas son estos zapatos que son como levantados en la punta. Unas babuchas de piel de serpiente. El último de ellos, el cuarto mago, el mago de la noche, iba ataviado con lana negra tejida con el vellón de corderos no natos y constelada con estrellas de plata. Caminaban como si el ritmo de su andadura fuese marcado por una música que sólo ellos podían oír. Y se acercaban al templo con paso acompasado, recorriendo distancias iguales, aunque uno subía un repecho pedregoso, el otro andaba por un sendero llano y los últimos avanzaban por el lecho arenoso de ríos ya secos. Se encontraron ante las cuatro puertas de entrada de la torre de piedra. En el mismo instante, justo en el momento en el que el alba vestía una luz perlina, el inmenso territorio desierto de la blanicia. Se inclinaron, mirándose el rostro a través de las cuatro arcos de entrada, y actos seguidos se acercaron al altar. El primero en dar comienzo al ritual fue el mago de la aurora, el de la mañana, que colocó encuadrado unas ramitas de madera de sándalo. Le siguió el mago del mediodía, que añadió en sentido oblicuo unas ramitas de acacia formando pequeños haces. El mago del crepúsculo amontonó sobre aquella base maderas descortezadas de cedro recogidas en el bosque del monte Líbano, de donde viene Jalil Gibran. El mago de la noche puso encima unas ramas peladas y secas de encina del Cáucaso, madera castigada por el rayo, secada por el sol de las alturas. Acto seguido, los cuatro extranjeron de las alforjas los sílices sagrados, eso para hacer fuego, e hicieron saltar al mismo tiempo azuladas chispas en la base de la pequeña pirámide. Hasta que el fuego comenzó a arder, primero débil, tímidamente, pero luego cada vez más intenso y brilloso. Las lenguas rojas se tornaron azules y casi blancas hasta que finalmente fueron semejantes en todos al fuego del cielo, al aliento divino de Aura Mazda. Aura Mazda significa Dios es luz, así llamaban los persas al Dios del cielo, Aura Mazda. La marca de automóviles Mazda viene de aquí también. Si usted tiene un auto Mazda o ve un auto Mazda, eso recuerda el nombre del Dios del cielo en persa. El fuego les recordó al aliento divino de Aura Mazda, Dios de la verdad y de la gloria, Señor del tiempo y de la vida. Sólo la voz pura del fuego murmuraba su arcana poesía dentro de la gran torre de piedra. Ni siquiera se oía el respirar de los cuatro hombres inmóviles en el centro de su inmensa patria. Contemplaban arrobados, ¿qué es arrobados? Arrobados, entasiados, maravillados. Contemplaban arrobados como la sagrada llama tomaba su forma de la simple arquitectura de las ramas colocadas artísticamente sobre el altar de piedra. Tenían su mirada fija en aquella luz purísima, en aquella danza maravillosa de luz, elevando su plegaria por el pueblo y por el rey. El gran rey, el rey de reyes, que se sentaba lejos en la resplandeciente sala de su palacio, la inmortal Persépolis, en medio de un bosque de columnas pintadas de púrpura y de oro, custodiado por toros alados y leones rampantes. ¿Qué significa rampante? Leones con las patas de delante paradas, eso es rampar. Y leones rampantes. El aire, a aquella hora de la mañana, en aquel lugar mágico y solitario, estaba calmado, tal como debía ser a fin de que el fuego celeste tomara las formas y los movimientos de su naturaleza divina, que siempre lo empuja hacia lo alto para unirse con el empirio, el sol, su fuente originaria. Pero, de golpe, sopló una fuerza poderosa sobre las llamas y las apagó, las apagó. Ante la mirada estupefacta de los magos, también las brasas quedaron convertidas en carbón. Vino un viento fuerte y sopló todo. No hubo ninguna otra señal ni sonido, salvo el fuerte chillido del halcón que ascendía por el vacío cielo. Ni hubo tampoco ninguna palabra. Los cuatro hombres se quedaron estupefactos junto al altar, afectados por un triste presagio, derramando lágrimas en silencio. En aquel mismo instante, muy lejos de ese lugar, en un remoto país de Occidente, una muchacha se acercaba temblando a las encinas de un antiguo santuario, con el fin de solicitar una bendición para el hijo que sentía moverse por primera vez en su vientre. El nombre de la muchacha era Olimpia. El nombre del niño lo reveló el viento, que soplaba impetuoso entre las ramas milenarias, que agitaba las hojas muertas a los pies de los gigantescos troncos. El nombre que dijo el viento fue Alexandros, Alexandros. Yo acabo de leer la introducción del libro Alexandros, de Valerio Máximo Manfredi. Este hombre ha estado aquí en Chile, habla muy bien varios idiomas, él es descendiente de estos grandes héroes, y deja claro en este libro, bueno, la historia de Alejandro, y como la divinidad, como la luz, como el Dios del cielo, empieza a, o la filosofía celeste, empieza a ser esparcida por todos lados. Los persas, después a través de Jesús, el mundo de los coptos, que son los egipcios que, los cristianos egipcios escribían en coptos, los primeros cristianos fueron egipcios. También tomó algunas personas de Grecia, también algunas personas entre el mundo hebreo y de todo el planeta. Cómo la verdad usa a los pueblos, a los líderes, a las personas, para difundirse. Pero no significa que el imperio persa hasta hoy día, que hoy día sería lo que es Irán, Irak, siguen con esa verdad prístina, primigenia, primera. No. Uno tiene que evaluar a la gente por sus frutos. No por su pasado, no por su raza. No. Uno tiene que evaluar, examinarlo todo y retenerlo bueno hoy día. Si no, uno puede caer en redes siempre de secta, de gente inescrupulosa, que usando fragmentos de verdad mezcladas con inventos de personas, esclavizan a la gente. Los pueden hacer permanecer durante milenios, creyendo, oye, nosotros tenemos el vicario de Dios. Dios habla por la voz del Santo Padre que tenemos nosotros. Y la gente no se cuestiona y cree eso a pie juntillas. O que este otro líder, que este otro tipo que... No, no funciona así. Uno tiene que evaluar. Yo he hablado de los magos, de Persia, pero de esa época en particular. Creo que el sorobastrismo hoy día es una religión muerta. En general estoy hablando. Al igual que los primeros mensajeros del Dios de la Luz que salieron de allá, creo que no hay mucha gente allá que ni siquiera hable de Aura Mazda. De hecho, la mayoría son musulmanes. Y esos vienen de los judíos, de la Biblia y del Dios, de la guerra. Es como que, insisto, uno tiene que pensar, discernir, examinar. Por ejemplo, si en una religión usted tiene un amigo que es una persona buena, no significa que todas las personas que estén ahí sean buenas. Eso no existe. La individualidad es la que le interesa a la divinidad. Que las personas se desarrollen como individuos. Este hombre, Alejandro Magno, que a los 16 años se enfrentó al Imperio Persa el solo y les ganó, era un hombre especial que fue educado por Aristóteles. Sí, el mismo de Platón, ex discípulos de Sócrates. De hecho, Aristóteles estuvo con él enseñándole entre dos y tres años. ¿Qué le enseñó a Alejandro Magno? Le enseñó música, geometría, gimnasia, todas las cosas que hablamos ayer. Hablar bien. También le enseñó medicina. Lo básico. Para curar los cuerpos humanos. Era un tipo instruido. Siempre lo muestran así como una espada y eso, claro, porque se enfrentó a mucha gente, pero... Todos estos tipos eran sabios, eran poderosos, eran elocuentes, llegaban a hablar varios idiomas. Murió a los 33 años, igual que varios que murieron a los 33 años. Pero estas personas fueron instruidas por los sabios antiguos con principios como estos que les voy a leer. Amas a la verdad por medio de la observación del universo, exterior e interior. En toda época, en toda geografía voy a agregar yo, se ha indicado, en toda época se ha indicado al hombre el camino interno al reino de los cielos. Todos los hombres se enfrentaron a sí mismos, a sus miedos. Recuerdo a este hombre, yo me leí todos estos libros, son tres. Cuando llegaban a pelear a la India, y ellos iban con sus caballos y aparecieron elefantes de guerra. Nunca habían visto elefantes. ¡Wow! Y tuvieron que enfrentarse a eso y a sus miedos y todo eso. Y a través del conocerse, uno empieza a conocer la realidad. El triunfo del bien sobre el mal, este drama entre el bien y el mal que están peleando siempre, él también fue criado con eso. De hecho, él pasó gran parte de su vida maravillado con unas luces que andaban debajo del agua, en el océano, y salían a volar al cielo. Los antiguos vimanas que hablaban en los libros sagrados de la India. Presencia de otras razas superiores a los hombres, al parecer, y que no se mezclan con los hombres. Que tienen tanto interés en nosotros como nosotros interés en las hormigas, en forma general. Siempre han estado ahí. Ese es un gran tema. Y este, el triunfo del bien sobre el mal. Este drama cautivó a los más ilustres pensadores. Alejandro Magno, su maestro, Aristóteles. Pero también Pitágora. Bueno, Sócrates, Platón. Plutarco, sacerdote de Delfo. Y un montón más. Marco Aurelio. ¿Se acuerdan de Marco Aurelio? Los que vieron en la película Gladiador. El emperador filósofo romano, ese viejo grande, pelo blanco, de ojos azules, que adoptó a Máximo X o Meridio como su hijo. Ese es Marco Aurelio, el emperador filósofo. Todos estaban interesados en este tema. ¿Qué tema? El triunfo del bien sobre el mal. Pues en todas las épocas ha habido bien y mal. Para los persas, el mal empezó a triunfar sobre el bien. Y la energía de la luz empezó a migrar, a irse, hacia otras culturas y civilizaciones. O a veces a las mismas de ellos, pero en otra generación. Hay una pelea, dicen todos. Igual que estos que se enfrentaban con escudo y espada. Hay una pelea entre el bien y el mal. Incluso para culturas que para algunos son como pacíficas, como la cultura cristiana. Cuidado. Recuerdo que Jesús decía, oye, el que no tenga una espada, venda su capa y compre una. ¿Nunca leyeron eso? En un libro que se llama La Carta a los Efesios, en el capítulo 5, que dice, oye, ponte, usa el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada de la verdad. Hay una lucha entre el bien y el mal. Por eso uno tiene que examinar, examinarse. Esto es como un maratón. Los que van corriendo más rápido a la salida no son los que van a ganar la carrera, a lo mejor ni siquiera la van a terminar. Estas son carreras de largo aliento que terminan cuando nos vamos de este mundo. Todos los antiguos, desde los persas, Jesús, Buda, Alejandro Magno, para usar este ejemplo, estuvieron interesados de un tema, entre otros más, por supuesto, pero un tema enfocado desde lo celeste hasta lo terrestre, que es el triunfo del bien sobre el mal. O sea, hay una batalla que se está dando. No se está dando solamente afuera con lo que estamos viendo en el planeta. Se está dando entre nosotros mismos. De nuevo les recuerdo ese cuento de los indios Sioux, que el sabio de la tribu les decía a los más jóvenes que dentro de cada uno hay dos lobos, uno malo y uno bueno. El malo tiene rabia, tiene envidia, quiere ensuciar, el odar al otro. Lo envidia porque... Y el lobo bueno está tranquilo, en paz, tiene fe, le gusta la sabiduría. El otro quiere vicios para calmar su ansiedad. Hay una pelea siempre que está ahí. Y le pregunto a un niñito, ¿y quién va a ganar la pelea? La pelea la va a ganar el lobo al cual alimentes. En el cual pienses diariamente, te enfoques. El triunfo del bien sobre el mal. Este drama cautivó a los más ilustres hombres de toda la época, en toda la geografía. Hasta los mapuches hablan de ahí dos serpientes, una del bien y otra del mal, que están luchando. Osiris y Seth. Caín y Abel. Siempre es así. Ayriman y Aura Masta. Aura Masta también tenía su contrario. El triunfo. Y no es algo que uno tenga que ponerse a ver cómo es la galería y ver cómo gana el bien o el otro. No. Estamos metidos en esa batalla nosotros. Y si hay días en que usted se siente sin ánimo o que no sabe qué hacer o tiene sus sentimientos raros, es porque o no está dando una buena batalla o derechamente la está dando y está perdiendo. Les di ejemplos varios de que hay gente que ha perdido mucho y siguen manteniendo una sonrisa y siguen avanzando. El triunfo del bien sobre el mal. Este drama cautivó a los más ilustres seres humanos. ¿Cómo daré esa lucha? Sabemos que el hombre y la mujer son perfectibles, se pueden hacer mejores, más perfectos. Pero ¿cuántos se están perfeccionando? ¿Cuántos realmente les interesa que su cuerpo funcione bien? Que su mente esté clara. Que su razonamiento, que su juicio sea certero. Que su palabra sea verdadera. ¿A cuántos les interesa eso? Esos son buenos indicadores como brújula de saber cómo estamos. Empezó este Año Nuevo Chino. Se le llama Año Nuevo Chino aquí porque el conocimiento llegó otra vez de China en la época de Leonardo da Vinci. Pero en realidad es el Año Nuevo Oriental. En el Tíbet, en la India, en Bután, en Sri Lanka, en todos lados es el Año Nuevo. El Año Nuevo del Tigre Celeste. Y es una época para que las personas se receteen. Como es nuevo, es como una página en blanco. Bueno, hagamos las cosas mejores que antes. Y las cosas buenas mantengámoslas. Es un momento de revisión. Muchas personas sinceras y honestas me han enviado un abrazo de Año Nuevo. Como la celebración de Año Nuevo nuestra, occidental. Está bien. Pero más profundo que eso es el momento mágico que tenemos de unirnos a los seres antiguos. En esta lucha del bien contra el mal para que triunfe el bien y empezar a ordenar nuestros ejércitos, nuestras batallas, nuestras cosas. Para alguno ganar una batalla puede ser estudiar una profesión, conseguir un buen trabajo, tener una mejor relación de pareja o tener una pareja. O no. O criar bien al hijo. O dominar su ánimo. O controlar su ansiedad. O controlar su desánimo. O empezar a hacer sus ejercicios espirituales. O físico. Cada uno debe entender que el hombre y la mujer son perfectibles. Más cuántos se perfeccionan. Cada uno se puede hacer más perfecto. Insisto en este ejemplo. En esta saga, en la película, el último samurái. El occidental es preso por los samuráis y se lo llega a una aldea. Llega el invierno, queda el puente cortado. Tiene que vivir con ellos. Con sus enemigos. Y después de un tiempo se da cuenta que no son enemigos. Que son gente súper buena. Y que la base de su amor y de su paz y de su realización terrestre y celeste con la divinidad. Era simplemente la unión con sus dones y sus talentos. Decía que cada persona lo único que hacía era perfeccionar su arte cada día. Cualquiera que fuera su arte. Desde hacer caligrafía. Hacer cosas de metal. Enseñar a los niños. Ir a cortar leña. Qué sé yo. Vivían vidas en armonía. En paz. Porque el ocuparse de uno y de la realidad queda poco tiempo para pensar en amargura y en tonteras. No. Incluso el cerebro se crea cosas como para que uno ande con ánimo. Sabemos que el hombre y la mujer son perfectibles. ¿Más cuántos se perfeccionan? Hay gente como Alejandro Magno que tuvo como maestro Aristóteles. Pero Nerón también tuvo maestros de este nivel. Y por ahí dicen que fue un loco. Tampoco hay que confundir si la persona tiene un buen maestro. No significa que el tipo va a ser bueno. Nada ni nadie se salva de ser examinado por sus frutos. Y los frutos tardan en verse. Hablemos de la sociedad humana. ¿Cómo se aplica esto en la sociedad? En un grupo humano. Yo siempre hablo del individuo porque ahí hay que arreglar la sociedad. Pero el grupo humano. Supongamos que usted trabaja para la sociedad. Está metido en política, en el gobierno. Le interesa trabajar en sus juntas vecinales. En su agrupación de la que sea. Para encontrar el fundamento ético. Se debe incrementar el acervo cultural. Ética. ¿Qué es ética? Hay un libro ética a Nicómaco. Que le escribió Aristóteles a su hijo. Estética es la belleza externa. Ética es la belleza del alma. Es un alma bella. Que se expresa. A través de la comunicación de la otra persona. A través de sus micro gestos. A través del lenguaje verbal y no verbal. Hay uno empieza a ver y dice. Guau, aquí hay un espíritu potente. Yo quisiera que este fuera mi hermano. O si es mujer, yo quisiera que esta fuera mi compañera. O que fuera la reina nuestra. Para encontrar el fundamento, la base de una sociedad fuerte. Se debe incrementar el acervo cultural. Este hombre llegaba a los distintos pueblos y los dejaba libres con su cultura. Y quería lo mejor de los pueblos que se unieran. Un poco acercamiento a lo que hizo el rey Alfonso X con lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes, lo mejor de los persas, lo mejor de los cristianos. Juntar a los cristianos. Juntar a los cristianos. Y que gobierne la sabiduría. ¿Por qué? Porque su maestro fue un filósofo. Para tener una sociedad potente, un grupo potente. ¿Usted quiere un grupo potente de personas? ¿Creen que es potente ir a tirar piedras? ¡Gritar! Eso es catarsis, está bien. Uno se purifica a niveles mínimos. ¿Pero quiere algo de verdad hablando entre adultos? Hay que incrementar el acervo cultural de la gente. Fortalecer la voluntad. Fortalecer la voluntad. A lo mejor a usted le pasó también. Dijo, ya voy a empezar a hacer ejercicio. Me compro la máquina de ejercicio. Se la compró en cómodas cuotas. Se la llevó a la casa. Hizo un día feliz. Hasta se puso un buzo deportivo. Y al segundo día también. Hasta una botella de agua. Pero ya el tercer día. Y el cuarto encontró una disculpa. Y finalmente ahí está la máquina. Le sirve para colgar ropa. ¿Le suena conocido esto? Para encontrar el fundamento ético, para fortalecer la sociedad de los seres humanos, hay que incrementar el acervo cultural. Que sean más cultos. Fortalecer la voluntad. Ayer hablamos que los griegos antiguos hablaron de que la forma de salir de la Matrix, ¿cuál era? De salir de la roca de Platón. Era ser educados en el trivión y el cuatribión. Tener cuerpos armónicos, fuertes, bien alimentados. Vivir vidas ordenadas, limpias. Pero también hablaba de la música. Escuchar música inteligente. Que genere cambio en la mente. Hay música que produce tal cantidad de fuegos artificiales en la cabeza por sus conexiones. Que son las mismas que usted hace cuando hace grandes ejercicios de matemática. Se hace más inteligente con buena música. Hasta en el palacio de Westminster va a ver que todos tomaban clases de piano. ¿Por qué? ¿Para dar conciertos de piano en Inglaterra? No. Porque así se crea una raza libre. Al revés, pues si quiere una raza de esclavos, póngale cualquier cuestión y por repetición que les guste. Si hasta las drogas gustan, por repetición. La gente repite tanto la cuestión que se olvida como era la vida lúcido. Hasta que ya es demasiado tarde y su mente y sus cuerpos se arruinaron. Para encontrar el fundamento ético se debe incrementar el acervo cultural. Fortalecer la voluntad. Ver al hombre como un individuo. No como una persona. No como una cosa. Individuo, el indivisible. Persona significa máscara. La gente se pone la máscara que quiera. Besitos de luz. Namasté. Estáis sonriendo así todo el día. Y por dentro eres la misma persona de siempre. Los ritos cambian. Antes del amén, que Dios te bendiga y todo eso. Y la gente seguía siendo la misma gente que te maldecía después. O que no pensaba que sus líderes servían a un demonio. Es lo mismo. Para que la gente como sociedad se libere es lo mismo que como el individuo. Tienen que tener más cultura. Tienen que tener más voluntad. Tenemos que vernos como individuos. No como personas, en un grupo. No, individuos. Cada uno con su cosa. Cada uno con su cultura. Si usted es un evangélico, sea un buen evangélico. Si usted es la religión que sea o no, sea una buena persona. Sea una persona culta. Sea una persona con voluntad. Seguir la tradición platónica y ser ciudadanos de dos mundos, de la tierra y del cielo. Sus pies se sumergen en el polvo del camino y su cerebro acaricia las estrellas, navegando por los etéreos planos del espíritu. Por favor, si hay alguien escribiendo, tienen que escribir esta cuestión. El hombre y la mujer son libres únicamente cuando conquistan el sí mismo, su verdadera realización. Y para eso hay que tener un yo fuerte. Para eso hay que tener una autoestima fuerte. Ah, antes la gente andaba desde que uno era niño. Cuidado que naciste en pecado, que Dios te va a castigar. Que bla, bla, bla. Que cuidado con tu ego. No, oye, mira, estamos... Todo para que usted no tenga autoestima. Para que se sumerjan en el yo colectivo. Ah, y no piense. Y una vez que están en el yo colectivo no hay vuelta atrás. Como decía Gustavo León, el nivel intelectual desciende a niveles paupérrimos. Y las decisiones que toma el colectivo, dirigidos por el colectivo o por los líderes generalmente chantas de que manejan a toda agrupación, porque así es, son horribles. Se produce la decadencia humana. Hay que fortalecer el individuo y cada uno se conquista a sí mismo. Que tengan su autoestima fuerte, valiosa, potente. Había una película antigua que eran siete contra el mundo. Había un negro, había un chino, había un indígena piel roja. Y todos eran power de distintas culturas. Había un tipo muy letrado, muy leído. Podía ser un profesor universitario. Varios. Todos distintos. Uno europeo, otro... Cada uno con sus armas. Uno con arco y flecha. Otro con cuchillos y hacha. Otro con un rifle Winchester. Otro con una pistola de Smith & Wesson. Y otro con las manos. Y se enfrentaban al mal. Era una poesía en formato del séptimo arte mostrando que cada uno tiene que ser como es nomás. Cada uno tiene que ser como es. De su cultura. Con sus símbolos, sus cosas. Por ejemplo, aquí en mi país, están la gente de Arauco, Indómitos, sus mujeres con sus collares de plata, los hombres con sus pañuelos en la cabeza. Están otros descendientes de los españoles, con sus sombreros planos, españoles, con sus espuelas de plata también y sus cabalgaduras. Cada uno con sus símbolos. Pero la idea es que cada uno sea culto con voluntad fuerte y que vivamos en paz, en armonía. Que cada uno al ocuparse de sí mismo, de incrementar su acervo cultural y aplicarlo en sí mismo, se produce este fenómeno que vio este hombre en la aldea japonesa. Que la gente esté en paz. Cada uno perfeccionando su propio arte, no el arte del vecino. Cada uno lo suyo. Como el resto de la naturaleza. ¿Usted cree que los leones están preocupados de lo que hacen las hienas o las hienas de lo que hacen, no sé, el pescado? Cada uno está en su mundo. Con sus ritos, sus ritmos y sus cosas. Somos todos distintos. La igualdad entre humanos no existe. Somos todos diferentes y complementarios. Cada uno tiene su propio, como las flores que tienen su propio color, aroma, forma. ¿Usted cree que los humanos somos distintos? Somos todos diferentes. Somos todos absolutamente distintos. Y en eso somos iguales al resto de la naturaleza. Cada uno exuda su propio sello personal. El hombre y la mujer son libres únicamente cuando conquistan por sí mismos su verdadera realización. Hay gente que me dijo, oye, volví a escribir. Yo cuando niño escribía, volví a pintar. Tomé la guitarra de nuevo. Estoy caminando. O como esa abuelita que subió para el sosticio de verano, acá subió el cerro. Me dijo, hace un año lo vi usted que decía que era mejor morir luchando que morir postrado en una cama. Yo ya estaba postrada ya, pues me dijo, no tengo a nadie. Pero dije, no me la va a ganar. Y empecé a caminar con una silla ahí en la casa, a firmar una silla, hasta que sus músculos se fortalecieron. Y ahora le pidió ayuda a una vecina y subió el cerro. Miren los medios de ejemplo que nos damos entre nosotros mismos. Hay que dar lo mejor de sí mismos para sí mismos. El hombre y la mujer son libres únicamente cuando conquistan por sí mismos su verdadera realización. ¿Cuál es su realización? Volver a caminar como esta señora. Tener una pareja. Tal vez sería bueno dejar los fantasmas del pasado atrás y abrir los ojos al presente, al regalo de estar aquí ahora. ¿Qué sé yo? El individuo, las personas que memorizan con mucha facilidad, pueden poseer un gran poder de receptividad que los presenta así a las personas. El memorizador es un simple repetidor. Es un mensajero nomás. Lo importante es aplicar todas estas cosas en uno. Uno se puede extasiar. Oye, lo que está diciendo esta señora, lo que está diciendo este tipo, puta que entretenido. Y uno se puede quedar así. Como cuando uno ve una televisión, ve un programa y uno puede hasta llorar. Y se acabó el programa y lo apagamos y nos vamos a dormir. Pero no nos cambió en nada. Todos los preceptos espirituales son para aplicarlo. Los buenos pensamientos y deseos tienen una potencia de liberación poderosa. Las palabras, por supuesto. Pero si no se aplican en uno, no pasa nada. Las palabras pueden mover, los pueden mover, los pueden conmover. Pues si ya, vamos a empezar. Ahora sí que sí. Voy a empezar a escribir. Voy a empezar a cuidar mi cuerpo. Voy a tomar más agua que la necesito. ¿Qué sé yo? Si no se transforman en actos de la voluntad, no pasa nada. El hombre superior. Hay hombres superiores. Superiores en bondad. En mansedumbre, en templanza, en entendimiento. El hombre y la mujer superiores son dignos. Esa gente es digna. Y no puedo andar con una polea. Yo soy digno. No, eso no existe. Es que la gente es superior en educación. En templanza, en amor. En paciencia, en buenos frutos. En control de sí mismo. El hombre y la mujer superiores son dignos. Pero no son orgullosos. El hombre y la mujer inferior son orgullosos, pero no son dignos. Y se ofenden con facilidad. Insisto, voy a volver acá. El triunfo del bien sobre el mal. Este drama cautivó a todos. Reyes y pajes. Peones y héroes. Y ese combate se está dando en uno mismo día a día. Cuando veas a un hombre o a una mujer que te parecen buenos. Trata de emular. ¿Qué es emular? Imitar su ejemplo. Y cuando veas a un hombre o a una mujer malos. Y la vida nos deja ver esta gente. Cosa que miremos algunos políticos, algunos dirigentes de por ahí. Uno los renoce. Los ve en sus gestos. Tienen rabia. Tienen codicia. Quieren poder. Pero realmente son como niños. Son como bebés en envases viejos. Todavía no se dan cuenta que hay un reino que conquistar. Y se conquista con poder. Y con inteligencia y educación. Y ese reino es el reino del sí mismo. Donde viene un dios a habitar. Si hacemos bien nuestra labor. Cuando veas un hombre o una mujer bueno, trata de emular su ejemplo. Y cuando veas un hombre o una mujer malo, indaga en tus propias faltas. Y no sigas esos ejemplos. En fin. La vida. La vida de verdad. Crece en razón directa al tiempo que dediquemos. A nosotros mismos. A nuestro cuerpo. A nuestra mente. A nuestro contacto con la divinidad. A la meditación en las cosas de aquí. Por ejemplo, hoy día estábamos. Me invitaron a una comida. A un almuerzo. Y estábamos conversando. Y contaron la anécdota de un tío. De una persona. Y en esa anécdota. Estaba la respuesta a algo que yo quería saber. ¿Por qué es así en alguna circunstancia? ¿Por qué no es simétrica si yo doy amor a alguien? Ese amor no necesariamente me devuelve igual. A veces uno da, da. Y los demás. Precisamente porque este drama del bien y del mal. De Caín y Abel. No está muerto. Está más vivo que nunca. De hecho los malos están ganando. El mal está ganando. Y como Alejandro Magno. Criado por filósofo. Semidivino. La batalla que hay que dar es individual. Desde el individuo. Hay que educarse. Hay que. Desde sentarse bien. Estoy dando sentado así. No. Desde caminar bien. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Y venía el abuelito. Y decía. Siéntate bien. Párate bien. Y que uno andaba medio desgarbado. De hecho este sábado en la casa de mi amigo Felipe Garcés. Había un niño. Y les conté. Es de 12 años. Y le hicimos su iniciación. Su iniciación. Una iniciación expresa. Obviamente. Pero lo iniciamos. Así. Como Alejandro Magno. Con poder. Y con magia. Y con órdenes. Este niñito que estaba así. 12 años. Pero en cuerpo grande. Después andaba así. Con los hombros para atrás. Y sin que le dijéramos nada. Y que nosotros nos paramos así. Seguramente como que. Se dio cuenta. Guau. Me paro así también. Eso. Eso es lo que hay que hacer. Hacernos cargo de nosotros mismos. La vida crece en razón directa al tiempo que dediquemos a la meditación. Al trabajo de nosotros mismos. En lugares apropiados contra el objeto. Y en los momentos en que la mente se encuentra despejada. La voluntad es la fuerza. La personalidad es la belleza. ¿A usted no le ha pasado que hubo una persona. Que se expresa de cierta forma. Y uno dice. Guau. Me acuerdo de una mujer que se llamaba Iba Saniki. Cuando era niño. Y ella decía. Oye no me enfoquen de perfil. Porque tenía una nariz muy grande. No, no. Ponganle a la cámara. Era una cantante. Y tenía una personalidad. Un montón de gente que conocía. Es como. La forma en que se expresaban. La voluntad es la fuerza. ¿Quieres ser más fuerte? Sí. Entre en su cuerpo. Pues está bien. Pero la voluntad es lo más fuerte que vamos a entrenar. La personalidad es la belleza. ¿Quieres ser una persona más bella? ¿Quieres ponerse tacos más alto? ¿Tenís el pelo más rubio? No sé. Haga lo que quieras. Pero la personalidad. Tiene que ver con la belleza. ¿Y la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría la encontramos aquí mismo. En la escuela de la vida. Enfrentándonos al día a día. Cada vez que uno empieza a entrenarse. La vida después empieza a probarnos. Nos trae información y nos prueba. Y uno se da cuenta si uno tiene más control o menos control. Les recuerdo que cuando empezó esta cosa. Y a las nueve de la noche había un toque de queda. Eran diez para las nueve. Y yo no tenía pan para comer en la noche ni para el desayuno. Y iban a cerrar todo. Y yo fui a un negocio. Aquí cerca de mi casa. Dije voy a colaborar con la economía local. Que se yo. Piensa local. Y voy. Y andaba con un pañuelo. Le dije. Y hoy no tiene la mascarilla. No me pongo esto. Le dije. No. Tiene que ser mascarilla. ¿Por qué? No. ¿A qué? ¿No me va a vender el pan? No. Y yo le dije. ¿Sabe qué más? Váyase usted a la retuto. Y me acordé hasta de la abuelita de la señora. Yo soy un hombre. Soy un ser humano. Y reaccioné así. Tenía hambre. Y me iba a dejar sin pan para mí y para los míos. Ese día y el otro día. Y me dejó sin pan. Y el pan estaba ahí calentito. Recién salido. Estaba ahí. A una cuarta. Ahí. No me dejó. Ahora me enfrentaba a esas cosas. Mi reacción ha sido distinta. Casi. No. Ha sido distinta en el 90% de los casos. Cada uno se va probando día a día. Su temple. Bien. Les dedico estos libros. Como a Alexandros. Especialmente la entrevista de su autor Valerio Máximo Manfredi. Valerio Máximo. Con doble S. Las SS. Valerio Máximo. Están en YouTube. Hay muchas. Conferencias del charla. Y donde habla de estos héroes antiguos. Y que en el fondo están ahí sus historias. Para que ese heroísmo lo apliquemos en nosotros hoy día. Y hoy día necesitamos más que nunca ser héroes. Héroes de nuestra propia saga. Estamos escribiendo la historia de nuestra vida. De verdad. Y aunque no la estemos escribiendo nosotros mismos en papel. Tenemos un secretario invisible que escribe todo. Eso. Y si es una buena saga. Nos vamos a ir de este planeta cárcel. Vamos a recuperar nuestras alas y nuestras memorias. Así que vale la pena. La base es la cultura. La voluntad. A nivel de individuo. Y a nivel de sociedad. Bien. Este año nuevo. Como les dije. El sábado a mediodía voy a salir caminando de la estación Pedro Valdivia al metro. Por la calle Providencia. Hasta Pedro Valdivia. Y me voy para arriba. Voy a ir con un solo amigo. Porque no se puede andar en grupo. Está prohibido. El aforo. Pero si en una de esas me encuentro con alguno de ustedes. ¿Qué nos va a impedir que nos demos un abrazo arriba del cerro? Arriba del cerro. No abajo. Para no llamar la atención. Ya. Nos vemos. Insisto. Porque mucha gente me escribe mensajes. Estos se borran todos cuando termino el en vivo. En Instagram me refiero. Me pueden escribir solamente a mi mail. Y los que quieran mi libro Bitácora del Sur. Que son 700 páginas donde hablo de todos estos temas. Pero resumido a 2 o 3 páginas. freireramon.gmail.com Si quieren empezar este año estudiando. Y tienen un buen resumen de todo lo que yo mismo he aprendido. Mi libro Bitácora del Sur. freireramon.gmail.com Bien. Nos vemos. Chau.